Revueltito de verduritas para comer. Revueltito de verduritas para comer. En fin, nos vamos al Walmart a terminar, a ver si encuentro algunas cosillas para terminar de decorar la habitación de Laia y también para comprar cositas que nos hacen falta de comer. Así que eso lo vamos a hacer. Es súper tarde, además. Vamos, Rubia, corre. Ese dinero. Venga, Laia, corre. Vamos. Venga. Venga. Ay, Dios mío. Sí, lo he hecho. Dios santo. Uy, qué calor. ¿Cuándo ya lo hemos podido tomarnos un helado? Uf. ¿Dónde? Con el maldón. Joder, qué pesada con el maldón. Pues sí. No. No. Vamos, nos vamos a poner gordas. Yo no. Bueno, tú no, pero yo sí. Y tú me das envidia. ¿No es gorda, mami? Ay, qué calor. Dios, es que hace calor y humedad. Y cómo es raro eso aquí. ¿Verdad? Abrir la casa. Uy, tienes la etiqueta por fuera. Voy a coger dos polos para ti mismo. No. Vámonos ya. Vámonos ya que nos desintegramos. Qué bonita eres. Ay, cosí bebé. Ay, cosí bebé que le voy a poner chachipiruli en su habitación. Recuérdame que tengo que coger el serrín de Luchi, ¿vale? Y aceite de oliva. Sí, 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 pero espera. Mi cuarto no estaba sin un batido. ¿Sin un batido? ¿Qué tiene que ver el batido en el cuarto? Pues porque me lo tengo que beber en el cuarto. ¡Bam! Anda, entra en el cochecito. Leré. Qué loca está. Están mal locas. Mira. Estamos probando que no sé cuál coger de alfombrita para abajo para hacer estilo sofá. Este también se come esta. Esta, es que esta es muy rebaladosa. Pero no da tanto calor esta como esta. No sé. Ay, no sé. Pues comemos las dos. Sí, claro. Al final le cuento. Porque aquí puedo dormir. ¡Au! Si, por ejemplo, si Sofía e Inés vinieran a dormir, una de las dos podría dormir en la cama de abajo y una de ellas podría dormir en la puta. Qué loca. Qué loca. What the hell are you doing? Estoy haciendo panadillas venezolanas. Panadillas venezolanas con carne picada y queso. No me enfoques así. Delicios. Y como me van a preguntar cómo las hago, ¿verdad carameluchis? ¿Has saludado a los carameluchis o te has puesto directamente a grabar? No, me he puesto a grabar directamente porque yo soy así. Yo soy así. Y así se iré. Nunca cambiaré. ¿Qué hago carameluchis? Por la masa. Carameluchis. He hecho harina de esta amarilla de maíz y harina normal porque leía en internet que esta hacía que se pegase más. Entonces, más de esta que de esta, pero... Y luego ya... ¿Hace cuál? Más de la de maíz que la de normal. Y después yo le he hecho sal, un poquitín de azúcar y el agua templada para que se quede así como poder hacer la empanadilla. Canela por accidente. No, canela esto. Por accidente. Por accidente me he confundido. Carameluchis, en vez de echarle... Le iba a echar... Mira esto, no se me sale. ¿Cómo se dice? El amarillo. Curry. Curry. Curry, como el valor de los Golden State. Curry. Golden State. Curry. Cookie. 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 Y luego, lo que hago es esto. Verán, veréis. Yo tengo el taquicardio. Taquicardio, sí. Pongo aquí un cacho de papel. Esto, esto está mal hecho, pero como un día me lo dijisteis, pues mira, así ya, ya que estáis. Pero esto es a lo chapuza, como lo hago yo todo, a lo chapuza, a lo de estar por casa. Sabéis lo que os digo, ¿no? Pongo un cacharrito así. Cojo un bol de estos que me sirve para darle la posición. Con las manitas lavadas, carameluchis. Siempre. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Hago como una pelotilla. Le echo un poco de harina extra para que no se pegue. No se pegue. ¡Uuuh, Navidad! Sácame el queso, porfa. No puedo, estoy grabando. Bueno, llévatelo, no pasa nada porque te lo lleves, ¿eh? ¿Qué son lonchas? Parece que está lleno y todo el fibro. A ver, ahora los venezolanos que no me vengan aquí a mí ahora a jugar, ¿eh? No, que va. Esto lo hago yo con todo mi amor, porque me encanta. Pero seguramente no se haga así o se haga así, lo hagan así en... Vete, tú vas a ver dónde. Pero bueno, a mí me gusta así porque lo vi, no sé, lo empecé a hacer así, yo no sé si... Uy, porque le da la gana. Sí, se hace así, ¿no? ¡Porque le da la gana! Y después le echo queso. Cheese. Cheese. Le echo cheese. Le pongo así. Le pongo así, le echo un poquito de carne picada. Un poquito. Le echo un poquito de carne picada ahí, ¿eh? ¿Veis? Así. Y después lo pliego así. Así. Es un pedazón para nada. ¿A ti te gustan? Grandes. Uy, qué malo son eso. Ahora agarro así, aprieto aquí. Se me ha quedado yo un cachillo de carne, pero no tengo. Y ya está. Y ya tenemos una empanada. Y ahora le echo el empanado. Las voy poniendo ahí en un platillo. Mientras hago todas las empanadas. Y luego las frío. Básicamente es eso. Cada menú. Y luego las he hecho en aceite. Que tampoco quiero que esto sea como algo largo. Bueno, va. Y así hago yo las empanadillas venezolanas. Y si no se hacen así las empanadillas venezolanas, estas son empanadillas de la caramelucci. Empanadillas venezolanas de caramelucci. Bye, bye. Y así se han quedado las empanadillas. Empanadillas. Sí, empanadillas. O empanadas. Esta se me ha abierto un poquito por aquí. Pero bueno. Voy a ver. Buenos días carameluchis. Again. Again. Mirad la que tengo liada. Hoy es segundo día. Y mirad. Estoy pintando un espejo que le compré a Laya en el Walmart por 4 dólares. Pero era rosa, fusi y no me gustaba. Y como la caja le iba a pintar del mismo color, pues estoy ahí pintándolo. Mirad que tengo un liada ahí. Y nos vamos a ir ahora a la piscinita. Casa de Ana. Tengo unos pelos porque me los acabo de secar. Porque me lavo la cabeza. Y me he dejado hasta así un poco hielo. Tengo vamos de loca. Y eso. Vamos a ir a casa de Ana a comer con ella. Que nos han invitado. Y a la piscinita. Y Laya está aquí haciendo Skype con mi madre. Mirad. Ya le he hecho de comer. Le voy a hacer un helado. Mami. Saluda a los carameluchis. Hola carameluchis guapos. Un helado mami. Que prepara. Con las gafitas. Con las gafitas hay puertas ahí. Porque estaría leyendo, ¿no? Mira, trece. Trece, ¿qué haces con el calcetín de Laya? ¿Qué haces con el calcetín de Laya? Oh, gordita bebé. Mamonita, mi gordita bebé. La mamá le ha regalado a Laya una cámara de fotos para... Uy, una cámara de fotos. Una cámara de vídeos para bloquear. Y vamos a ir esta tarda por ella. Porque le ha dicho que por qué no hacía vlogs. Le ha dicho mi madre que por qué no hacía vlogs. Y le ha dicho Laya que era porque... Espérate, Laya, que estoy contando esto. Ay, Dios mío. Todo el día se lleva cortándome. Total que... Estoy intentando comprar el helado. Luego me dicen... Luego me dicen... Ay, no le haces caso a tu hija. Cuando estás hablando... Cuando se pone a llamarte y digo... Si es que me está todo el rato cortando. Si le hiciese caso a mi hija... Cada vez que entiendo la cámara... Entonces no grabaría yo. No, no podía hablar. No podría hablar. Ay, Dios mío. Pues... Ya ves, ya no sé ni lo que estaba diciendo. La cabezona. Ah, que mi madre... Eso, que le ha dicho mi madre que por qué ya no hacía vlogs. Y le ha dicho Laya que por qué no tenía la cámara. Que como se lo rompí. Dice mi madre, pues hoy vas a comprarte una cámara que yo te la pago. Regalo de cumpleaños adelantado. Fíjate hasta noviembre. No queda nada. Mi madre con ganas de ver a la nieta. Claro, lógicamente. Como cualquier abuela. Lógicamente, verdad. Verdad. Así que luego iremos a verle a ver si le encontramos una. Laya. Venga, ya puedes seguir. Laya, sigue con mi cena. Le está preparando la cena. Ah, que te está preparando el helado. ¿Has visto? Que cena más rica más rica. Laya, ¿por qué están tus carcetines sucios desperdigaos por allí? ¿Por qué es para abajo? Ah, sí, para abajo. Mirad las lucecitas tan bonas que le he cogido para su rincón de lectura. Ay, qué bonito, hija. Le ha gustado el ver ahí. Por Dios, qué boncada. Sí, se la voy a colgar ahí. ¿Te hago más? Ay, me voy a echar un poquito de sirope, de fresa y de chocolate o algo. Vale. Pero eso es malvavisco, ¿de verdad? ¿Eh? Ah. Que es verdad que te había cogido un malvavisco de leche. ¡Tres, eh! Gordita, gordita, gordita. Ay, chai, chai, chai. ¡Ay! Que te tiro la caja. La caja encima es más personaje, la trece, mami. Verdad, pero ha arañado a la nena, ¿eh? Ya, porque empieza a jugar, es normal que la arañe. Pero esto no hace ninguna gracia que arañe a mi niño. Ay, ay, ay. Es un bebé, ¿verdad? Es un bebé, ¿verdad? Ese es el precio que tiene que pagar el Aya por todo el manuseo que le pega a la gata. No te creas. Que la gata porque no puede... La verdad, la ha puesto ahí, venga, besada, pobrecita. La tiene, vamos. Demasiada paciencia tiene la gata. ¿Verdad, gorda? Demasiada paciencia tienes tú. Demasiada santa paciencia con nosotras. Con los besuconas que somos y los empalagosas. ¿Eh, trece? ¡Ay, gorda! Los animales de telita cabida, ¿eh? Ya. Y los humanos. Ya, pero vosotros tenéis mucho cariño. La gatita es que la toma la lotería con vosotros, ¿verdad? Ya ves que sí. Ahora es adorable. Es que tiene una carita de buena. Sí, es muy buena. Porque sabe, dice, ay, 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 qué suerte he tenido. Qué suerte he tenido. Yo creo que sí, que lo sabe. Qué suerte he tenido con esta familia de locos. No tengo sílope, pero tengo de chocolate. ¡Hola! Ya te ha echado nocillito. Que te lo vas a comer tú, ¿no? No, qué rico. Muchas gracias por la cena, hija. ¿No te gusta? Yo los pelos de loca. ¿No te gusta? Con los pelos de loca. ¿Y por la cenita? Es nocilla, ¿no? No, es la cara. Se está llenando todos los dientes de chocolate. Qué loca está. Pues eso es una merienda muy americana, el malvavisco con la Nutella. Mirad, carameluchis, os presentamos al hermanito de 13 a Viernes. Viernes, saluda a los carameluchis. Mira, Viernes. ¡Ay, qué cosita, bebé! Muerde más fuerte. Es que es un poquito más grande. Ser macho es un pelín más grande. Hey, baby. Hey. Cuando te muerde, no muerdas. No muerdas. Y me chupas. ¿No? Es igual que... Da bocaos y... Más malo. Da bocaos y chupas. ¡Au! No. Bueno, pero que 13 también. Y luego da bocaos y te... ¿Y te hace el remate final? Sí. Mira. Claro, todo de arañazos. A mí, mira. Todo de arañazos. A mí una vez me arañó. Duele mucho. Es como si te cayeras a esos pinchos. A veces te muerde la rodilla, pero la rodilla ya no puede, porque es redonda. Oye. Oye. Oye, cosita. ¿Hueles a tu hermanita? ¿Le huele todo a tu hermanita? Yo uso mucho las cosas. Se mete dentro de todo. De así todo. No es... Ah, triste, se mete dentro de todo. Está como una cabra. De así todo. De así todo. De así todo. De así todo. La locura viene de familia, ¿no? Viernes, mira. Se va a ahorcar. Oye, qué loco. Se va a ahorcar ahí mismo. Se hace. Se ha enganchado con la... Con la asa del bolso. Siempre lo hace. Qué buenas las leyes de esta. ¿Cuáles? No, mi botella. Ay, sí, la de sucrini. ¿La he comprado por ti? No, no, en esta las que te lo he probado. No, esas las he probado también. Están muy ricas. Yo las de la vinagreta. Leche. Pues fui a por ellas pensando que eran las que tú querías. Están todas buenas. No, está de muerte. Otra excusa, otro día para las otras. Qué buenas. Cosi. No, está en moja. Mirad qué pinta. Se acaba por de llegar de la piscina. Mira, tendré todo el river corrido. Mira, ¿qué? Mirad por los... Mirad. Claro, como menos está... ¿A quién se le ocurre? Mirad, toda moja. Toda moja. Como se entere, Frank, que me he montado en el coche chorreando, que tengo que tener todo el culo mojado. Que no, mira. Todo esto de aquí abajo, como mojado. Has dicho, no estás mojada. Que estoy toda mojada. Mira, antes te he dicho yo, puede ver el iPad, me has dicho, no estás mojada. Sí, es que no puedo hacer dos cosas a la vez. ¿Puede ver el iPad? Sí. Estás quemado la cara, tía. Sí, es que hemos estado al sol ahí. Yo como no me... A mí no me da el sol, estoy toda mojada. Estoy empapadita. Está empapadita. Pues nada, Carameluchis, que voy a cerrar este vídeo. Ahora va a venir... Pero como no nos va a dar luego tiempo a editar, pero donarme ahí por todo corrido. Qué vergüenza. Vamos, qué vergüenza de mujer. Que ahora me ha escrito Frank que vamos a... Bueno, vamos a ir a por la cámara nueva de la llave, a ver si la encontramos. Y luego vamos a ir a cenar con un amigo suyo. Así que no me va a dar tiempo a editar este blog, que lo tengo que subir ya para mañana. Así que voy a cerrarlo aquí. Y ya mañana será otro día. O sea, es lo que hay. Carameluchis, nos vemos... O sea, para vosotros hoy, nos vemos en Yunao a las 12. Si queréis estar en directo, ahí charloteando un poco. Y posiblemente, no lo sé todavía, pero igual el sábado hacemos un directo también con Ángel. Pero os lo iré poniendo en mis redes sociales. Ya sabéis que todas mis redes sociales están en la cajita de información. Que luego me decís a qué hora es, a que no sé qué es. Lo voy diciendo todo por todo, todo y todo por mis redes sociales. ¿Vale? Que nada, Carameluchis, que os queremos un montón, pero un montón, un montonazo. Que gracias otro día más por estar aquí con nosotros. Y que nos vemos el lunes, ¿vale, preciosuras? Que paséis un precioso fin de semana. Poned la cara que va. ¡Que va! ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!